Bienvenidos todos a una nueva tortura de Genshin Impact, soy Mafi y hoy os vamos a hablar del abismo. A ver, sinceramente he estado chequeando, he estado mirando el tema del abismo, está curiosote, la verdad está curiosote. Así que hoy vamos a hablar de cómo funciona, cómo es y lo que viene. Y bueno, lo primero es enseñaros el terror. Sinceramente creo que hay soluciones, pero bueno, fatal que así. La parte 1 está planteada para jefes, muy fuerte, porque son los tres Onis, han vuelto, han venido por ti con chala madre. Luego tenemos a Coppelia y al otro, el escudo es de crío y ya para acabar nos encontramos con toda la familia de Johan. Vienen 45 personas a enfrentarte a ti. Sincera y honestamente, lo que la parte 1 se refiere, ahora hacemos composiciones y historias. La parte 1 me parece, o sea, solamente me parece que es un nerfeo increíble a Permafrost. O sea, me parece que Permafrost siguen bajándole, bajándole, bajándole para que no lo utilicéis. Estaba muy OP, pero le están tratando de meter nerf de manera indirecta. Como meina yaga que soy, eso es cierto, es así. Y te hace utilizar varias cosas. Ahora hablamos de los equipos de manera más concreta. La sala 1, el problema, los CDs que meten los Onis. Te congelan, te culean, te matan a ti y a tu abuela. Ahora, creo recordar que no tienen la barrera de invulnerabilidad. Cuando estaban haciendo el ataque este, que siguen ahí, shh, puedes golpearles a estos Onis. Porque son más débiles que el Oni normal y creo que no lo tenían, esta invulnerabilidad. No obstante, si uno lo tiene, puedes pegar a otros dos. Además, había una manera de hacer que solamente dos te pegaran y el otro estuviera comiendo pipas de fondo. En lo de Coppelia, ya tenéis el boss a día de hoy. Es la misma historia, misma movida. ¿Puntos buenos y puntos malos? Realmente es un boss sencillito. Si atacas a media distancia, con chequear de vez en cuando, cuando el otro hace los tajos, lo puedes esquivar y poquito más. Sin más. La última sala no tiene más complejidad que simplemente pegar, 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 pegar y pegar. Tienen dos de hidro, que se curan entre sí. Vienen luego esos... O sea, sin más. No veo que tenga tampoco grandes cosas. Además, si vienen esas oleadas, pues no tiene tampoco mucha dificultad. Simplemente daño bruto. ¿Pero por qué? Porque la siguiente parte es más complicada, en este caso. ¿Qué nos encontramos? Vamos, primero, la peor sala creo que va a ser la segunda. La primera nos encontramos con dos samuráis. Con la fatuí del espejo esta y dos de piro. Sinceramente, esto es lo de menos. O sea, muchas veces focuseas a esta y con un poquito de hidro lo tienes hecho. Y luego vienen las verduns, la de la izquierda y la derecha. La que te aplican pacto vital y demás historias. Esto, el punto y la gracia es eso. Que tienes que, pues, aguantarles como buenamente puedas y demás historias. Ahora vemos los equipos, repito e insisto. Luego vienen tres fatuís de piro a culearte de manera conjunta. Un cazujazo en el medio hacen boom y todos los dejas en el suelo reventados. Luego vienen los invocadores Pokémon que te van a tirar mierda y cuando acabas con sus Pokémon de repente van a hacer oh Dios mío y van a perder un montón de vida. Normal, le ha pegado de presión. Y luego vienen dos bardos de electro. Estos bardos de electro van a empezar a ser el problema de la sala y lo que nos va a supeditar a la hora de crear los equipos. No es que sea un enemigo difícil. Te lo bajas bastante rápido. El problema es que, primero, recordad, esto se puede jugar pegando primero a uno y luego al otro. Y vas, en plan, le pegas hasta que hace lo del escudo, pero es que primero que si se tira para atrás, que si ahora hago así, que si hago Super Saiyan y que si exploto. Tarda como 10 segundos. En esos 10 segundos te culeas a su primo. Cuando te acabas de culear a su primo y vuelve a hacer la misma historia, vuelves a culear al primero. Y también había un truco que era colocarte, o sea, si esto es el abismo, en plan, y estás aquí de frente, en la parte de la izquierda o la de la derecha, en plan, en el lateral. Y el otro se te pegaba. Entonces, con eso, con un poquito de anemo, lo tenías hecho. Problema, los escudos de electro. Electro, caca de la vaca. Crío va muy bien. Piro va espectacular. Hidro va muy mal. Dendro va súper bien. Y anemo y geo sin más, en plan, sin más. Luego, para acabar, nos encontramos a este boss. ¿Os acordáis de él? Quizás no. Quizás os suene de otras películas como ¿Cómo entrenar a tu dragón 7? O ¿Solo en casa 24? Este boss vino hace mucho tiempo, chicos. Hace ya casi un año. Y no es coña. ¿Qué es este de aquí? El Bautista Sacrílego. ¿Qué es este de acá? Que puede pillar diferentes elementos. En este caso, no viene con Hidro. No viene con Hidro. Viene con Electro. Latino, con Crío y con Piro. ¿Vale? Son los tres elementos que tiene. Misma historia. Si vas con Hidro, F. Si vas con Geo, F. Es un poco sin más. ¿Qué es bueno? Pues ahora vamos al tema de los equipos. ¿Qué equipos podemos hacernos? Pues aquí es donde vamos a verlo en mi queridísimo Genshin Impactico. Los equipos que vamos a poder hacer en la sala 1, en vista de los enemigos que hay, son full enfocados a cualquier estilo de vaporizado o que conlleve vaporizado. Me da igual que se llame Internacional. Me da igual que se llame Val National. Me da igual que se llame Hutao con Shinkyu. Hutao Nacional. Me da igual. O sea, me refiero, cualquier equipo que contenga un personaje main DPS de Piro sumado a uno de Hidro que puedan funcionar entre sí, incluso con la variante de Furina, un poquito peor, pero nos va a llegar a valer. Va a ser muy bueno. ¿Por qué? Precisamente porque Piro va a ir muy bien contra los bosses y un montón de daño y demás historias. El counter de los tres Onis, en realidad, es dos. A mi parecer son dos counters. El primero es algún tipo de escudo. Shielding de cualquier aspecto. Me da igual que sea potente como el de Zongli, un poquito más light como el de Laila o similares. Nos vale, o sea, es muy bueno. Y la segunda son equipos o personajes que ayuden mucho al tema de la recarga de energía para poder básicamente tirar un montón de ultimates. Porque aparte de poder esquivar con algunos dashes y tener la curación, cuando tiras las ultis también consigues invulnerabilidad, aparte de aumentar tu daño. Equipos que tengan un buen boost de recarga de energía van a llegar a ir muy bien en muchos aspectos o similar. Equipos entonces que podemos hacer, aparte de esto, podemos jugar... O sea, básicamente yo creo que es todo geoinclusive. Y sin coñas, geoinclusive todo menos permafrost. Es decir, puedes hacerte un equipo que tenga que ver con Intensified o Aggravate. Puedes hacerte un equipo que tenga que ver con Hyperbloom. Puedes hacerte un equipo de vaporizados. Puedes hacerte un equipo de Monogeos si te pones tontorrón. Puedes hacerte un equipo con el DPS de Hydro y el Sub-DPS o el que haga el Enable de Pyro. ¿Qué no puedes hacer? Colocar a los personajes frentones de Krio. Tienes que ir con otra historia. ¿Por qué? Porque uno, son bosses. Dos, tienes un escudo de Krio, aunque no sea la gran cosa. Pero es verdad que existe y reside. Recordaros, Bonus Track, que también equipos de Mono-Pyro son una opción sólida que podemos llegar a utilizar. Son equipos que pueden valer y que pueden funcionar. Cualquier equipo de este estilo también va a ser interesante y rentable para hacerte esta sala. Porque es eso, o sea, no necesitas nada concreto. Equipos con DPS de Anemo también pueden llegar a cuajar. Vease un Xiao Skara sumado a... Y evidentemente, los nuevos equipos de Arlequino pueden funcionar literalmente todos. ¿Qué quieres poner Arlequino a Descendentes? Que está bastante bien, de hecho. ¿Dónde estás? Changdun, Changdun, Changdun. ¿Te tengo? Al 90, ¿no? Sí. ¿Qué quieres jugar a Descendentes? Puedes hacerlo. ¿Qué quieres jugar un Vaporizado Clásico? Puedes hacerlo. ¿Qué quieres jugar con Sobrecarga donde tienes que añadir a Chef Rush? Por cierto, no sé si lo estáis viendo, pero os estoy dando como los Core... Las partes Core antes de poneros todo. Pero es eso, un poco como lo que necesitáis esencialmente antes de todo. ¿Te quieres ir con Sobrecarga? Puedes hacerlo, ¿vale? Funciona. Da igual, lo que decía. Equipos con Geo también te van a funcionar. Equipos con... No, tú no. Pero equipos que sean, pues eso, de Intensify, de Aggravate o cualquier historia. Yo que sé, ¿vale? Va a funcionar. Todo. Todo, la verdad. Va a ir bastante bien, bastante sólido. El problema va a ser, quizás, la primera sala. Y ya está. La segunda parte, recordemos. Primero nos encontramos a los dos samuráis. Los samuráis... O sea, el problema va a ser, por ejemplo, los dos samuráis tienes que matarlos juntos. Porque si no, tienen empatía. Personajes que agrupen, de alguna manera, van a ayudarte mucho al crowd control para poder tenerles cerca. Sino simplemente cuestión de posicionamiento para poder hacértelo. ¿Qué más? Nos encontramos con luego lo de la Fatui y demás historias. Por eso digo que mucho que tenga crowd control o que puedas llegar a juntarte, va a irte muy bien. En la sala 1 te valdría de todo. Pero mirando el espectro general, ahora os recomiendo equipos. En la sala 2, el mayor counter va a ser lo que he dicho. El Fatui de Electro, ¿vale? El Fatui de Electro, el bardo este de Electro, tiene un problema. Y es que con Electro no te lo puedes tumbar. Equipos que tengan que ver con Hyper Bloom lo pueden tumbar muy bien. Porque tienen Hydro, Pyro y Electro. Perdón, Hydro y Pyro también, sí, Azuja. Hydro, Dendro y Electro. Entonces son equipos que suelen ir muy bien para acabar con estos enemigos en gran parte. Hydro no va a ser lo mejor de todo. En grandes casos no va a ser lo mejor de todo. Nubilet en este caso es bastante peor. Si le queréis utilizar, os recomiendo encarecidamente que lo utilicéis en la sala 1 que no se había mencionado del equipo. Y en vistas a el bardo de Electro y al boss después de Electro, el equipo estrella va a ser, realmente, o sea, lo voy a hacer el nuevo porque mola. Pero realmente tenéis que adaptar al nuevo, o sea, plan, lo que os dé la gana. Pero sería untarte un equipo que contenga Pyro. Como main DPS, o sea, me refiero, también puedes hacerlo con International, entiéndeme, ¿vale? Pero Pyro para bajar precisamente los escudos de Electro y el escudo de Krio que se va a dar el último Fatui. Aparte que hace buen daño. Segundo, añadirle Hydro precisamente para, solamente y únicamente para ese escudo molesto que van a tener la primera sala los dos Fatuis de Pyro. Sí los pueden matar antes de, pero por comodidad. Y para el escudito de Pyro que se va a tirar el Bautista Sacrílego. Luego a esto le añadiremos, evidentemente, lo que decía, o sea, en verdad así es como se crean los equipos. El crowd control para agrupar y demás historias, aparte de todos los bonos que dan, así es como se hacen. El crowd control servirá para juntar esos dos heraldos de Electro o bardos de Electro de una manera cómoda. Los dos samuráis para que te sea cómodo o los enemigos que estén un poquito más descolocados y demás historias. Te va a venir muy bien, ya que la cantidad de enemigos no es mala. Los tres Fatuis que aparecen ahí en Navajazos como si esto fuera Puente de Vallecas, también vas a acabar con ellos. Traducción a Latinoamérica, en vez de decir Puente de Vallecas, sitúa tu distrito más cercano. Menos los barrios ricos de Perú, que ahí lo que se mueve es cocaína. Lo siguiente, ya para acabar este equipo, sería, bueno, añadirle lo que sea, porque ya tienes la base y ya tienes clave de todo lo que tú quieras. En este caso es acabar de adornarlo, que sería un Bennett y listo. ¿Este es el único equipo, Mafi? No, evidentemente no. O sea, cualquier equipo, ya sea el de gaming a saltitos, cumple los mismos parámetros. Solamente que tienes que tener en cuenta que el personaje de Anemo, en este caso, que no te da crowd control, sino otras cosas, es este. Y luego para acabar, en vez de tener a Jelan, que no vas a coordinar porque estás haciendo saltos, requerirás a Furina para poder aplicar el Hydro. Y luego Bennett. Entonces es un poco la misma historia. Este equipo, evidentemente, también se puede aplicar con los cambios con Arlequino o con Jutao, porque es a lo que voy. Con Piro vale todo. Y si esto fuera con que le daría aquí y se quitaría, pero como no, me lo borra todo. Porque estamos después de cuatro años de juego y hemos evolucionado lo mismo que una mierda. Equipos de físico. No creo que sea buena opción, la verdad. O sea, en general, sin más. ¿Qué poner entonces? Pues lo que podemos poner entonces en otros casos sería cualquier equipo que conste. O sea, lo mismo, igual, pero con Jutao. Lo mismo, pero con cualquier otro personaje. Mono Piro no es una buena opción porque no vas a poder romper bien los escudos de Krio y de Piro. O sea, perdón, el escudo de Piro no lo vas a poder romper de manera sólida y te puedes llegar a encontrar en algún problema. No es que sea lo peor, pero no es que sea tampoco lo mejor. Yo te recomiendo los más rentables. Creo que este abismo realmente tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que permite un montón de equipos que ya la gente tiene. Que están pensados para vaporizados y demás historias porque ya los tenéis. Gracias Arlequino. Está planteado para Arlequino fuertemente. En la primera sala puedes hacértelo con Nubilet sin fallos, sin bulle y sin historias. Hyperbloom cuaja. Hyperbloom es bueno en la segunda sala. No tanto, pero también, pero no tanto porque el Bautista Sacrílego, uno de las debilidades, o sea, es Piro, Crio y Electro. Entonces Dendro, Hidro y Electro te va a venir bien, pero no tanto como podría ser si en vez de Piro, Crio y Electro hubiera tenido Hidro, Crio y Electro, como suele pasar muchas veces. Ahí es donde ganaría más. ¿Por qué han hecho esto? Precisamente para decirte, oye, jugaba vaporizado, ya verás que guapardo. No creo que sea un abismo difícil, no es la palabra. Creo que para como ha evolucionado el meta a día de hoy en el juego, no creo que esa sea la palabra. Por cierto, tiene 1.386.500 de vida el Bautista Sacrílego, pero no os asustéis porque Coppelia y demás tiene 1.931.000 y pico. Y los tres Fatuis tienen, o sea, los tres estos tienen un millón cada uno, entonces son 3 millones. La sala que más, 3 millones. Recordar que a esto hay que tener en consideración las resistencias elementales y otras tantas cosas, también es importante. Creo que la peor sala realmente, si lo planteas bien, va a ser la primera con los Fatuis en muchos casos, o equipos que estéis haciendo mal para ir contra el Bautista Sacrílego. Os deseo lo mejor, suerte a todos, si tenéis dudas, pues ya sabéis dónde preguntarme y todo eso. Así que gente, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si no lo estáis, para manteneros informados de más vídeos, guías y tutoriales del Genshin Impact. Buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!